Desde el comando de zona número 11 para el orden interno del Estado Zulia, se llevó a cabo una reunión de articulación con la gobernación del Estado Zulia, las autoridades de Corpoelet y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para discutir las situaciones que se han presentado en el Estado hasta ahora. Escuchemos declaraciones del Mayor General Franklin Horacio García Duque, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. El Mayor General Franklin García Duque, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Me acompaña en esta rueda de prensa el ciudadano general de división, Tito Urbano, comandante de la zona operativa de Defensa Integral Zulia, y el señor general de brigada Alejandro Pérez Gámez, comandante de zona número 11 de la Guardia Nacional Bolivariana. El primero que todo agradezco a los medios de comunicación social de esta convocatoria, y también para inicialmente llamar al sosiego, a la tranquilidad de la población, específicamente de la ciudad de Maracaibo. La Fuerza Armada en esta actualidad se encuentra desplegada, siempre con un requisito sine qua non, la defensa de los derechos humanos y el uso progresivo diferenciado de la fuerza. Ante estas situaciones de violencia de algunas personas, la Fuerza Armada se ha desplegado solo para atender las novedades y garantizar la paz y la tranquilidad. Hemos sufrido ataques desde instituciones del Estado hasta ataques de propiedad privada, por lo cual paso a hacer un resumen. Hasta el momento tenemos 103 personas detenidas por diferentes abnormalidades en la jurisdicción de Maracaibo y del municipio San Francisco. De igual manera, tenemos establecimientos comerciales, tanto privados como públicos, destruidos. Tenemos vías obstaculizadas, es decir, las diferentes avenidas, el Milagro, Padilla, han sido retrasadas en el movimiento vehicular, pero sin embargo han sido removidos todos los obstáculos que están en estas vías. Esto ha sido una operación conjunta entre la Fuerza Armada y los organismos de seguridad ciudadana. Llamamos a la concordia de la población, a la tranquilidad, al cumplimiento de las normas constitucionales y la Fuerza Armada de una manera disciplinada, apegada a los derechos constitucionales, a la garantía del debido proceso, a la garantía de la propiedad privada. Estamos garantizando la paz y la seguridad ciudadana aquí en la ciudad de Maracaibo. También tenemos vehículos importantísimos, es el ataque que sufrió la suestación eléctrica de la población de La Concepción. Allí fue atacada esa suestación eléctrica por personas alejadas de la conducta real de un ciudadano venezolano y creemos que estas personas tienen que someterse al imperio del Estado. No aceptamos violencia de ciudadanos que no estén de acuerdo. Nosotros estamos dándole cumplimiento al plan de administración de carga. Lamentablemente el Estado de Zulia, producto de las lluvias del fin de semana, se ha solapado esas novedades eléctricas que ocurrieron al fin de semana con la ejecución del plan de carga. En una reunión que hemos tenido con CorpoLEC, hemos encontrado que entre las próximas horas se va a normalizar y se le va a dar cumplimiento a los bloques de administración de carga para que todos los ciudadanos, específicamente del municipio de San Francisco, municipio de Maracaibo, puedan recibir el servicio eléctrico de acuerdo a la programación impuesta por el Ministerio de Energía Eléctrica. ¿Cuántos locales saqueados y cuántos afectados? Bueno, específicamente, fíjense, 73 locales comerciales afectados. De los 73, 24 fueron saqueados. Quiere decir que toda la mercancía que se encontraba dentro de ese local fue sacada y fueron afectados 49. Cuando llamamos afectados es que a lo mejor le rompieron una vidriera, le tumbaron el anuncio publicitario de su identificación como sociedad mercantil. Es decir, desde menos a más. Y es por eso que llamamos a la concordia de la población. Las vías obstaculizadas ya ustedes conocen, colocación de basura en las calles. Llamamos a los organismos competentes, a la municipalidad del estado del municipio de Maracaibo para que en coordinación con el gobierno regional proceda la retirada de basura de muchos sitios que es lo que generan escaldo de cultivo para la colocación de estos obstáculos en la vía. También se ha sufrido el ataque de tres estaciones de servicio importantísimas. Una en Macro, una en Amparo y otra en Santa Rita. Estas subestaciones o estas estaciones de servicio fueron afectadas de una manera incipiente, inicial, ruptura de vidrio dentro del local comercial allí, pero afortunadamente los surtidores y todo esto que se utiliza para brindarle servicio público a nuestra población están intactos. Solo una subestación fue afectada con el sistema de control o de utilización de la tarjeta de suministro de combustible. Lo importante es, le repito, llamar a la tranquilidad, a la concordia. La Fuerza Armada se encuentra de manera preventiva, desplegada en la calle, realizando patrullaje selectivo en apoyo a la comunidad y dando cumplimiento a las directrices del Ejecutivo Nacional, de nuestro Comando Estratégico Operacional, de nuestro Ministro de la Defensa, del General en Jefe, Vladimir Padrino López, quien, muy atento a todo lo que está ocurriendo en el estado de Zulia, hemos ido analizando la situación y brindando la posibilidad de protección a toda nuestra población porque solo un mínimo de personas en la que, alejada de la ley y en complicidad con grupos generadores de violencia, son los que se han unido para generar estos focos de violencia en el día de ayer. Como pudimos escuchar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encuentra desplegada por todo el estado de Zulia para asegurar el orden interno de esta ciudad, así como también evitar los actos vandálicos que hasta ahora se han venido presentando. De Bricoma 4F, tras las cámaras, Teniente Eudo González, quien reportó para ustedes, Teniente Nayle Vizcaya, Informativo TVFAN.